Más baja Vale Y nada, voy a empezar a esperar a que entre todo el mundo Y hoy hablaremos sobre Substant Designer y en general sobre las texturas estileables y tal Si tenéis alguna duda o así, me lo vais diciendo, ¿vale? Aunque hace un poco de tiempo que no toco realmente Designer Sí que le di en su día mucha, 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 mucha caña A ver A ver si se está dejando que vaya poniendo Vale, parece que funciona Vale, os voy a esperar mientras tanto para que vayáis entrando Vale 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Vale. Quería ver la para ver. los gráficos vale a ver y esto lo suelo poner por aquí gracias baila lucera así me dice los amos no adri no he podido aún porque tengo que tengo que rescalar los y hacer varias versiones porque creía que era simplemente meterlo pero tuve que hacer mucho lío y dije nada lo hago para este fin de los hago y los meto porque los tengo de hecho los tengo guardados en la carpetita que están listos y lo voy a poner ahí como como las nombras como los nombraste estuvo en la página ahí yo lo voy a nombrar igual entonces bueno para esto realmente lo primero que tenemos que hacer sería un poco fijarnos las referencias como está distribuido pensar un poco en lo grande y dar chiquitito vale por ejemplo podemos tener que deberíamos encontrar patrones sabes entonces lo ideal sería ver qué cosas se repiten y de qué manera se repiten por ejemplo nosotros podemos ver que esto realmente es una barra o sea una barra de metal y los de madera otra de madera otra madera que está superpuesta a otra de estas vale y luego dentro tenemos unos cuadrados muy grandes que van hacia dentro entonces tenemos que pensar en cómo funciona eso vale antes de empezar os voy a explicar un poco cómo funciona el workflow este tenéis que pensar que esto de aquí van a ser los negros vale para que entendáis el canal de hype vamos a entenderlo así estos son los negros y estos son los blancos vale entonces cuando nosotros trabajamos en el gris que es el color que tenemos aquí plano es un 50% no estamos así entonces todo lo que empujemos hacia el negro se va a ir hacia adentro y todo lo que empujemos hacia arriba va a ir hacia el banco vale entonces si nuestro patrón queremos que sea que esta zona de aquí sea la casi blanco y luego vaya bajando simplemente tendremos que tirar así la esta vale y lo que haya entonces de esta manera no me ha salido muy bien pero bueno de esta manera vamos a vamos a hacer las teleables vale eso es lo más sencillo de que hay que comprender primero cómo funciona un hecho es igual cuando sacamos los cetabras los 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 típicos en alfas pues es igual tiene un blanco y luego el negro sería como la parte transparente pues son iguales exactamente igual de hecho se pueden sacar lo que tú hagas en cetabras se puede sacar veiquear y se puede utilizar en designer sabes que es otro workflow que funciona muy bien también hacer por ejemplo es cumplir cosas en cetabras y ya está porque tenéis que pensar que aquí lo que en producción lo más importante es el tiempo no podemos dedicarle a una textura tanto tiempo porque hay muchas más cosas que hacer entonces cuando hay como una hay como una especie de debate bueno realmente no hay debate sobre si las cosas que se hacen en art station tienen sentido o no hacerlas de esa manera no lo he visto ahora mismo no me acuerdo de mucho pero sé que hay gente por ejemplo que en design se ha hecho la la careta de iron man o sea la máscara de iron man o se ha hecho una una careta o se ha hecho una pintura que realmente en producción eso no es inviable porque no nada no hay tiempo para hacerlo entonces una vez entendido esto de cuál es la idea cuál es la diferencia entre el hitmap normal no vale la diferencia entre es que él eso es para tu show off la diferencia es que el jaima lo que le dan información es en 2d de la altura por así decir lo que tiene con respecto al suelo es decir si yo te dirá el hate map de aquí tú vas a ver cuál sería la altura sin embargo el normal map te va te va a decir la dirección a la que las caras están apuntando en determinada a determinada iluminación a cuando una determinada luz le da en una posición es decir si tú ahora mismo la luz viene de aquí viene de ahí vale esto lo que va a hacer es en tu gema decirte vale pues si aquí hay un esto vamos a ver mira le voy a poner fácil vale 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 Esto sería un normal map, por ejemplo Esta información del normal Es plana, realmente no se puede Pero como incide la luz Te da a entender que hay una superficie Que sale hacia adelante Sin embargo no es real Es falso porque esto es plano Entonces esta es la información que te da Que te dice cuál es la información Entonces Entonces esta por ejemplo sería la que Bueno no me sale ahora mismo Te da una información Entonces cada canal tiene una Para decirte el lado en el que incide la luz Es decir si en este lado le da luz Sin estado de la luz Y de esta manera de la luz De que manera le afecta Y el hate map es diferente Porque significa lo que he intentado explicar antes Ah este es el base color Este es el base color Raphnex Vale now Y este sería el hate Vale este sería el metallic Vale esto lo suelo poner diferentes Vale Esto me sirven Y esto realmente A ver a ver Va muy de la mano Entonces primero se suele pensar En el A gran escala En el hate Y luego en pequeña escala Con el Con el este Estoy pensando en una copla de esa madera Bueno Donde pueda saber Si son todos iguales realmente Después de esto Podemos hacer por ejemplo Aquí Definición Tesalación Para los oclusión Es la que te da sensación De que hay algo Por ejemplo Tú no has visto En los típicos juegos Que vas por un cristal Miras por un cristal Y parece que hay Que se mueve la habitación de dentro Pues eso es el parallax En cambio la tesalación Lo que hace realmente Es subdividir la malla ¿Sabes? Y Esto es lo que está haciendo Es decir El negro Te lo va a empujar hacia abajo Y el blanco Te lo va a empujar hacia arriba Si tú esto Le hacemos un red Por ejemplo Con un color Que tiene que ser en este caso Gris Del 50% Que no sé O sea Esto son 255 Que son 227 Perdón 217 Perdón ¿Vale? Este sería el 50% Y el modo Lo ponemos Como Overlay No Overlay no Screen ¿Vale? ¿Veis que esto Es lo que sale? ¿Vale? Entonces Esto Cuando una vez que lo entendamos Ya realmente Todo lo demás Es bastante sencillo Tenemos que pensar Que nosotros partimos De De un blanco ¿Vale? Yo intentaría decir Que no desde el blanco puro Porque si no Luego tienes niveles Para sacar hacia arriba ¿Vale? En este caso Voy a bajar un pelín Porque lo mejor es tocar esto Y tenerlo lo más controlado posible Porque de esa manera Podemos Cambiarlo a nuestro gusto Cuando sea necesario ¿Vale? Ah, luego Si estáis trabajando En este tipo de cosas Y os sale esto ¿Vale? Significa ¿Te acuerdas lo que dijimos Hace mucho De que los normals No pueden ser exactamente Hacia arriba? Pues esto es un poco La razón para entenderlo O sea Si quieres evitarlo Añadle un pequeño blur ¿Sabes? Para que no te haga Tan bestia Ese Eso lo podéis ver En uno de estos Que los he visto No sé si era el de este hombre No Este era No Este 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 No Era este Esto de aquí ¿Vale? Para evitar eso En este caso Es difícil Porque como Quiere hacer la columna Hacia delante Y por el ángulo Pues se ve Esto es por esto Porque la tesalación No Como es hacia arriba No es hacia los lados Te está subiendo Esta malla Hacia delante No Hacia todos los lados Junto al height ¿Vale? Entonces Lo que deberíamos pensar es Vale Esto va a ser una tile En la que Se va a sustraer Un cuadrado ¿Vale? Entonces Con los blends Lo que vamos a ir haciendo Va a ser sustrayendo eso Vale En este caso Voy a sacarlo ya de aquí ¿Vale? ¿Vale? Y como Como vamos viendo Necesitamos hacer Unos cada vez más ¿No? Por si por ejemplo Esto lo ponemos El tileado No En la escala A Un 90 Por ejemplo Podemos Blendearle A su vez Otro de estos Que va a ser Del Pues yo que sé Del 60 Por ejemplo ¿Cuántos son? Son 1, 2, 3 A ver Perdón Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Es decir Son Una tabla Y ya tenemos que quitar Un cuadrado Que es esta de aquí Grande 2, 3, 4 y 5 O sea Esta sería la tabla grande ¿Vale? Entonces lo dejo Así por ejemplo ¿Vale? Entonces a este Lo que le voy a quitar Es 1 2, 3, 4 y 5 ¿Vale? Entonces de aquí En vez de copy Lo ponemos en subtract Y este sería nuestro output Que como es Esto menos esto ¿Vale? ¿Qué pasa? Que nos están sustraendo Por un color Que realmente es El blanco Y a nosotros Nos interesa Es que sea Que no sea más Entonces lo que vamos a hacer Es cambiar la opacidad Entonces de esta manera Lo que hacemos Es ir tocando Todo esto Este lo tengo invertido Si hay algo que no entendáis Me vais diciendo ¿Vale? Me vais parando No pasa nada Que no me importa Que además es un concepto Un pelín raro Al principio Vale Plicamos esto Y lo que hacemos ahora es Este valor resultado Que es esto de aquí Vamos a Sustraerlo O sea Este valor Lo vamos a sustraer De este Que en vez de ser 90 Va a ser 0.6 Por ejemplo No Bajamos cada Cada 2 ¿Vale? Y en vez de sustraer Vamos a poner un 20 Es que Si vemos un 25 Vamos a bajarlo Súper rápido Entonces Podemos poner Por ejemplo 20 No 0.15 Por ejemplo Entonces este sería 0.15 Más 0.15 0.3 ¿Vale? De esta manera Vamos cambiando Vale Esto me da a mi Que puedo hacerlo Por ejemplo Como 0 O sea O sea Esto luego lo vamos tocando No os preocupéis Porque hay que hacer Los mismos ¿Vale? Este igual Este y este Este igual Vale Pues si este Le han puesto aquí Como 0.7 Pues este por ejemplo Pues 0.5 ¿Vale? Y este Otro de estos Y este Sería ser De 0.5 O 0.3 ¿Vale? Y este 0.1 Vale Y esto Ah Porque No he sustraído bien Vale Entonces Ya habríamos creado Este patrón Ahora Vamos a intentar Cuadrarlos Que es En este caso Este es el más grande Entonces Podemos aumentar La escala Y digamos Que lo podemos dejar Así realmente Por ejemplo En el 0.3 Está bien Y aquí realmente A ver Espera Ahí Si no No salía Esto es porque Me he quedado Este es el negro puro Entonces No podemos sustraer Tanto O sea Porque si este Sustrae 0.3 A ver Ahora sí Vale Es que no salía Vale Este de aquí Abajo Tiene que sustraer Todo Este de aquí Esto Vale O sea Lo hago para tener Un pelín de homogeneidad En todo lo que sustraigamos Vale Que de hecho No sé si se podría Por ejemplo Realmente Se podría Hacer Como una Tile O sea Como una Tile interior No verdad No Esto debería Ser diferente Vale Vale Entonces Una vez que tengamos esto Que es nuestro resultado Lo que hacemos realmente Es tilearlo O sea Porque sacamos el patrón Para que no me den artefactos Realmente va de 0 a 1 Los artefactos Te los da porque igual Tienes que meter un Un pequeño Blurear Para que no Salga entero Vale A ver Podemos forzar un pelín Esto si queréis Vale Y ahora Lo que podemos hacer Ahora Es tilearlo Vale Y lo que hacemos aquí Es En vez de background Lo ponemos este Como patrón de input Le decimos Que en vez de trabajar Vamos a ver cuántos tiene Tiene 5 Vamos a hacer un 5x5 Podemos decirle Que en vez de trabajar El patrón En vez de con un brick Con el input Que hemos metido nosotros Que es esto Vale Podemos meter El blur Aquí Mejor Vale Y podemos bajar Un pelín la escala Vale Pero que pasa Que nos está dando Un patrón Por aquí Debajo Que es el 0 Y nosotros no nos interesa Que sea el 0 Nos interesa que sea Un blanco Entonces Simplemente pues Le podemos poner un blanco Y ya está Trabajamos en Grayscale Y ya está Que nos hecha Que nos hecha Ah Vale Eluminance no, random Ah, para que no conozco Espera, lo puedo cambiar aquí directamente Vale, pero es que se está Blendeando Con el blanco, entonces tenemos que poner Máximo, no realmente No Claro, o sea, el caso es Que nuestro patrón Tendríamos que cambiarlo desde aquí Vale Vale, vale, vale No, he sacado Esto que era 5 Este el patrón Vale Ese es el problema Vamos a quitar esto Demasiado Vale Vale, igual Nos hemos pasado un poco con el Con esto Vale, y ahora Ah, pero tenemos que comprender esto Que estos patrones Deberían ser más chiquititos Vale ¿Por qué? Porque nos falta meter Estas de aquí Vale, entonces Esto sería como la parte La primera parte Luego, la segunda Es crear estas tablas Que realmente son bastante simples Porque creo que con un Con un tile Vale Porque sería Ah, y esto No puede ser blanco puro Porque el blanco puro Sería este de aquí ¿Verdad? Necesitamos bajarlos Esto lo bajamos con un level Pero ahora os digo Vale Entonces de aquí Son 1, 2, 3, 4 Sería un 4 por 4 Vale Que las saves No, realmente es una Es una grande De estas Y luego están rotadas Eso es Vale Vale El size verticales Eh, no Z No, porque este es Esto es Vale Aquí le pongo un levels Porque tengo que encontrar Eh, que esto no sea blanco Porque si no Cuando lo blendé con este No me va a quedar bien Lo pongo en screen Eh, porque lo que voy a hacer es Ponerlo por encima Vale Sin embargo Veis que no me ha estado en este error Entonces yo creo que En vez de ponerlo con 4 Podemos ponerlo con 5 Y moverlo Eh, lo que sería Mmm Sería un 0,20% Pues eh No Sería un 10, ¿no? Sí, sería un 10 Vale Esto que es muy fuerte Entonces voy a seguir Haciéndolo Voy a hacer un pelín más ancho Y lo voy a Voy a blurear un pelín Vale Y luego la otra Eh, el otro patrón Es bastante sencillo también Porque sería lo mismo Pero si os fijáis Hay unos cortes por aquí ¿No? Entonces sería esto Menos la extracción de esto Es decir, podemos Eh, coger la misma Que sería Eh, transforme igual Este es el final Este Lo giramos simplemente Eh Así Entonces, ¿qué pasa? Que lo que vamos a hacer ahora Es un blend Porque lo que vamos a hacer es A este Perdón A este Le quitamos esto de aquí Con un Eh, screen Eh, perdón Eh, sustra No me he volvado ¿Vale? Entonces, esto sería como la parte De aquí Y para que nos salga Voy a ponerle Un blur Para que no me pille todo Y se pueda intentar sacar Ese patrón de ahí Este no sé cuánto lo he puesto ¿0,2? Igual este 0,2 No sé si va a dar el resultado Voy a ponerlo 0,4 0,2 Bueno, puedo probar Vale Y aquí pongo otro blend Y lo que hago ahora es un Eh Un Un screen A ver Y ya estaría realmente Habría que tocar los valores Y el patrón ya estaría Hecho realmente O sea, otro detalle Sería esto de aquí Por ejemplo Que eso se hace Desde aquí ¿Vale? Lo que podemos hacer Que es súper sencillito Es Eh Con Una shape Que fuera Pensando Hoy no sé por qué Pero estoy como Súper enfocado Súper focus Vale Yo creo que con la ¿Dónde estás? Eh La pirámide Podríamos quedarnos Con estos valores A ver ¿Pero una cosa? Eso es Con estos Y lo que vamos a hacer ahora Es Ahí Podemos controlar esto Vale Perfecto Vale Lo que tenemos que hacer Ahora es Quitarle A Estos de aquí Entonces lo que vamos a hacer Es multiplicarlos Vale A ver Esto es muy vasto Pero Lo que vamos a hacer Simplemente es Tocarlos un poquito Vale Y el blur de aquí Es muy Muy vasto Esto Ah Pero es que me estoy dando Sin resolución Vale Vale Realmente Esta parte Buena Esta parte Estaría ya Casi Voy a ponerlo un poco Vale Vale Esto Un truquillo que yo hago Cuando ya empiezas a tener Un material Así y tal Lo que empiezo a hacer Es llevarlo a Empezar a llevarlo A A Marmo Vale Porque ahí al final Luego se me queda un pelín Pequeño Y tal Yo prefiero Hacerlo Entonces os voy a decir Como lo podéis hacer Podéis simplemente Importar Un plano Este es muy Muy tesserado Voy a buscar algo de aquí Entre mis cosas Me ha apetado Está muriendo Puede ser por marmo Otra vez Este es la acción Vale Pues ahora Ahora os lo bajo A ver Material Vale Como lo vais viendo Rápido Vale Ahora os va mejor O sea Que se ha lagueado A ver No va bien ¿No? Ahora que vale Vale Pues es el tesseración Vale Entonces Podéis encontrar Esto de aquí Lo podéis encontrar Si Estaba guardado Un momento Ahora no deberíais ver nada Es normal No os preocupéis No, si que veis algo De nuevo Vale Es que toqué las cosas Pero Nada Ahora si Ahora si Vale Ya, tío ¿Y qué quieres que le haga? A ver Es que estoy buscando Lo de los documentos Pero es que ahí Tengo cosas privadas Entonces prefiero Que no lo veáis A ver ¿Dónde estabas? Te llegué a borrar Porque formateé el ordenador Te llegué a borrar Un momento ¿Dónde estás? A ver Estoy buscando Lo de las meses Bueno Si no Si no da igual A ver Vale Yo tengo un caos Con los comandos Que no sé Cuando veis las cosas Y cuando no Porque los he cambiado Porque me estaba tocando Mucho narices Con Blender Ahora si Vale Entonces Realmente Para los designers Súper sencillito Creáis un plano Hello Maya Maya muerto No Ya está vivo ¿Cómo va el streaming? ¿Sigue ahí? Fuck Maya me está petando Vale Vale Ya Ya va Ya va Vale A ver Yo recomiendo Que hagáis un plano Y Los dividáis Unas veces Igual 10 por 10 Vale Y Esto lo llamáis plano Luego os creáis Una esfera Vale Con las esferas Tienes que tener cuidado ¿Vale? Porque tenéis que ver Porque tienen que estar Mapeadas Correctamente O sea Esta esfera Está bien O sea Tiene que ser así Porque si la mapeáis De otra manera No se queda bien Porque pensad Que esta parte de aquí Es la tile O sea Todo esto Lo de aquí Va a ser la tile Entonces No se va a ver ¿Hiciste el stream ayer? No me salió la notificación Lo volveré a Lo volveré a mirar Vale Y esto Yo lo que suelo hacer Es subdividirlo un pelín Igual Smooth ¿Vale? ¿Y qué más? Borrar historial A ver Vale Y luego también Podéis utilizar Está el típico Cilindro A mí el cilindro No es que me convenzca mucho Para ser sincero Entonces voy a sudar Pero es igual La misma Me estiró Vale 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 Y nada Luego simplemente Ahora lo exportáis A ver Un momento A ver Os voy a Agultar Ostras Tres horas de UV Pues no De eso no No lo creo No tío O sea Es que me equivoco Es al revés Aún me estoy haciendo mal Comando Perdón A ver Ahora sí Ahora Vale Designer Tío las UV Yo te las hago Ahí Fast 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 Furious Eh No Tengo que exportarlos Twitch Designer FBX Vale Vale Entonces Cuando Ahora Ahora debería verse ¿Verdad? Ahora estoy yendo a la pantalla Twitch Designer FBX Vale Se exporta El plano Y esto Vale Entonces ya estaría Perfecto Ahora lo que tenemos que hacer Va a ser exportar Esto De 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 Este va a ser El El High ¿No? Entonces Se regeverá Vale Luego Este va a ser Nuestro Normal Aquí también Te podemos forzar Pero el normal No creáis Vale El lado es súper interesante Porque se puede sacar Desde 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 este Desde el propio High Se puede sacar Que ahora veréis como cambia un montón Se ve como súper vasto Se ve un poco oscuro Ya O sea Este es el lado Ah Se ve un poco oscuro O sea Que no lo habéis No lo habéis visto Vale ¿Veis? Ese es el lado Tío Ese lado Ese lado Os explico Ese lado Vale Tenéis esto de aquí Que es el High Tenéis aquí El El normal Y el El lado Lo que he hecho Simplemente es poner Out Y es el primero Que sigue Este Y lo ponéis ahí Y aquí simplemente podéis Tocar Para verle Esto Poner Supersal En principio Los de 16 Porque son mejores Y esto no os preocupéis Porque son los artefactos De no Hacerlos Vale Y luego El Unifor Color Siempre utilizo Hasta el principio Como si fuese un Clay Render El Roughness Otro igual Y en este caso Metálico Pues como no hay Nada Metálico Pues ya Vale Entonces Cuando damos Botón derecho Es por Out Podemos hacerlo Simplemente Ahora Así Voy a ponerlo Aquí Una carpetita Y ahí está Y exportamos Este Se va a exportar A 2048 Vale Si Lo he dicho Si Hay algo que No No entendéis Decidmelo Vale Exportón Y simplemente Lo que tenemos que hacer Va a ser Buscarlos Normal Que es el normal En este caso Emplice A ver Voy a poner Otro Vale Vale Este igual Lo podemos Tilear Un par De veces Porque si no No se va a ver Vale Este no se va a quedar Bien Porque se ha estirado Entonces De hecho No sé si Esta Tiene que estar Al doble No Al otro Eso es Casi No hagáis Una esfera Chicos Pero bueno No hacéis Así No pasa nada A este Lo voy a Duplicar Y lo voy a Cambiar Para que sea Un Vale Que más El gloss Que va a ser Este El albedo Así Que va a ser Este Metálico No hace falta Que los porte Porque va a ser Cero Luego la oclusión Aquí Este Vale Voy a ocultar Al momento La esfera Porque si no Vale Que es muy fuerte A mi gusto El alo es demasiado fuerte Siempre Vale Y ahora Si queréis Ponerlo Lo del Lo del Este Lo del El de la acción Que no sé si va a morir Espero que no muera Lo tienes que poner aquí En flat Y en displacement Entonces Aquí ahora ponéis Vuestro height Que va a ser este Que va a saltar Y lo que vas a hacer Es simplemente cambiar La escala Y si veis Estas cosillas Es porque tenéis Que tercerarlo Un pelín más A ver No lo voy a tercerar Mucho Porque va a morir Vale Vamos a ponerlo 90 Vale Podéis poner alguno Que queráis Yo suelo poner Los Como A mi me ha visto Diez mil veces Poner alguno neutro Este Este incluso Puede funcionar Vale Perfecto Vale Entonces A mi me gusta Verlo así Eh Ya Esperemos que esta Venda haya que Llamar un vero Vale Algo curioso Que me estoy viendo Venir Es esto Si os fijáis En los patrones de madera Están formados Eh No están cortadas En cuadrados O sea Sino que van Así Este no tiene Fíjate O sea Porque realmente Tienes Una madera Y otra madera No es Una madera completa Entonces Eso lo ideal Sería hacerlo Esto no lo puedo cerrar Ya Entonces Lo ideal sería Hacerlo aquí Exactamente lo mismo Vale Es decir En este caso Nuestro patrón En vez de ser así Debería ser Una madera Y una madera Aunque Si lo hacemos Desde aquí Y ahora Eh Le hacemos El Era fino O así ¿Me lo haces? No No me lo haces ¿Me lo haces así? Un momento Duplico Este Y este Me sustrae Lo que te hace Realmente Este Es Cogerte Todos Ah Ah Fuck Eh Pero no Me está Haciendo nada Puede ser Porque este No se ve Deja de pensar Porque teóricamente Es Es este ¿No? A ver O sea O sea Este Puede ser Porque no hay Diferente Contraste Vale Vale Pero eso No me pillas Esto por eso ¿Verdad? A ver Qué cabrón No me lo pillas Lo ideal es que cada uno de estos Tuviera una dirección Diferente Entonces lo que tenía pensado Que no sé muy bien Por qué me lo está haciendo Era coger cada uno de estos Y asignarle una Una variación Porque si no Lo que hay que hacer Es romper Todos estos patrones Y girarlos ¿Sabéis? Pero bueno Eso Eso lo puedo Lo puedo hacer Luego una máscara más adelante No importa Vale Eh Vamos a hacer Unos petirallitos Como estos Por ejemplo Podemos añadirle Unos rivets Que los podemos poner Mira el último En vez de ponerlo En sustraer Lo que podemos hacer Es ponerlo en En screen ¿Sabes? Y para que no salte Ahí como un loco Vale Y a este Por ejemplo En este blend Que se quitan todos Este de aquí No lo coge No debería cogerlo Entonces lo que vemos aquí Ahora es un inverter Para que la máscara Me lo coja en todos Menos en este de aquí Y esto Realmente Screen más chiquitito Vale Incluso Bueno si Podría estar bien Vale Muy grande Vale Esto es muy vasto Mejor Y estos Esto por hacer este efecto Lo que vamos a hacer es un 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 blue Y ahora un levels Aunque se me van a comer Las Las esquinas Bueno está Está ahí No está mal Un curva Ture también Funciona Porque le necesitas un gradiente Y con este gradiente Puedes hacer la curva Hablo de cosas muy técnicas ¿Vale? Pero estoy dando por el hecho De que De que todo esto lo sabéis Vale Entonces tenemos dos opciones O añadir Las cosas Gracias Podemos añadir O directamente Al normal map Si no tenemos pensado Pero como Realmente estamos trabajando En height Tenemos que considerar Si estos tornillos Queremos Que tengan Espacio Por así decirlo ¿Puedes romper los bordes? Si, si Si los puedo romper O sea Los puedo añadir Una pequeña variación Ahora lo rompo Podemos hacer eso E incluso Podemos hacer esto De aquí Mira O sea ¿Veis que tiene como Una pequeña Formita? Podemos añadirlos Si ponemos ahora El curve ¿Vale? Sabemos que el negro Es esto de aquí abajo Entonces Realmente nosotros Nosotros ponemos Otro aquí Entonces ya tiene Esta curvita Que bueno No se nota mucho Vamos a Exportarlos Vale Aquí no se va a notar Bueno si nos acercamos Realmente si Vale Voy a poner Uno Pero va a estar mejor Y vamos a poner Un poquito más Vale No voy a tesalarlo mucho Porque va a cascar el streaming ¿Vale? Pero bueno ¿Qué más? Vale Entonces Podríamos poner Esto como Los billetes estos Como normal Yo lo pondría como normal ¿Vale? Pero Podemos ponerlo como hate ¿Por qué? Porque es un detalle tan Simple Que me parece demasiado Basto ponerlo como Como hate Pero va a quedar siempre mejor Vale Entonces eso Lo añadimos Vamos a hacer un pelín de hueco Vale Estos son los niveles Vale Aquí Y bueno Esto realmente ya es Una y otra Y otra Entonces aquí creo que El nivel funcionaba Vale No Porque esto Lo que tenemos que hacer ahora Es posicionarlo Que realmente es fácil Porque son dos Y un mirror y un mirror Entonces Realmente lo que tenemos que hacer es Blenderlo con este Para saber Que posición tiene exactamente En screen Aunque a este Le haría yo un levels En este caso Un levels funcionaría Aunque A mi el curve me gusta bastante más Porque Realmente Siento que ya Se puede tener más control Se está lagado Vale Y ahora aquí Pues ya lo posicionamos Esto para que no salga la tile Lo ponéis aquí Ahí Absoluto Para que solo te pille el único Y ahí Se os ve lagado Se escucha doble Se escucha doble ¿Doble? Ah Se me laguea cada vez Que utilizo el curve Vale Pues quito el curve No pasa nada Hace eco Puede ser Yo creo que es el designer El designer me va a petar la Me va a petar todo Sí Mira Está el pobre ahí A tope Vale Se escucha lo mal O sea Esto es lo que os digo Es muy chiquitito Este detalle Vale Y ahora es Mirror No Que se llama No se llama No se llama Ah sí Sí Que se llama Mirror Mirror Ahora sería Mirror Hacia abajo Aunque no sé si en corner A ver No sé si esto es nuevo Coño pues sí Vale Y ahora es Te sale mal tú Di que tenías la Vale Vale Transform Con un blend Screen Vale Y ahí está Vale Sigue siendo muy chiquititos Entonces puedo cambiar Lo bueno es que desde aquí Puedo cambiar la escala Pero es un detalle muy muy chiquitito Yo lo habría puesto en el normal Pero bueno Vale Voy a exportarlo Vale Y ahí deberíamos tenerlo Eso es Vale Vale Aquí me gusta A mí me gusta poner luces Porque si no No veo una mierda Vale 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 ¿Qué más? Vale Luego también tenía unas cosillas por aquí Que estaban muy chulas A ver, llevamos Vale, una orilla y ya está Voy a seguir Para más o menos cuánto tiempo tengo Para intentar acabarlo Luego está esto de aquí Que lo puedo volver a poner Que sería uno de estos Pero estos ya funcionan diferentes Porque es justo en la tile Y serían igual que estos ¿Cómo habéis hecho las líneas diagonales? ¿Te refieres a estas de aquí? He cogido esta shape Y lo que he hecho es coger un edge detector Porque lo que voy a hacer es coger todos los edges Por así decirlo Y aquí los he tocado un pelín los valores Y luego los he sustraído ¿Vale? El caso es que como no quería que me sustraiera esto Lo que ha sido es crear una máscara Con esta de aquí ¿Sabes? Y ya está Si, no pasa nada Yo os puedo volver a enseñar el gráfico Está aquí Entonces Lo veis Vale, entonces Podemos añadirle si queréis esto de aquí Que es lo mismo realmente Entonces La manera es Cojo todos Menos Estos cuadrados Entonces realmente es Eeeh Tile Que no sé si en este caso va a ser sampler Vale Que A ver, a ver, a ver Ah, porque está en el background Vale, digo yo me he vuelto loco Vale Y son Eh, lo rotamos Que es en Cuarenta y cinco Ah, pues lo he hecho, perfecto Vale Eh, lo dejamos la escala Vale, en este caso son un montón Porque son Eh, por cada una son tres Es decir Cada cuadradito Eh Tiene Cinco Es decir Tiene cuatro Pues serían Cuatro, cinco, cuatro, veinte Ole Más mates a tope Aunque va a ser veintiuna Porque tenemos que Moverlas Y si os fijáis Aquí ahora Levels Vale, aquí son las stripes Vale, tenemos que mover esto Vale Aquí hay otro problema Vale, esto lo critico De que no intentéis Que no sean Lo más blanco puro posible Porque ahora yo quiero añadir esto Que está por encima Entonces todo esto Tengo que bajarlo Vale Entonces es la putada Screen Vale Vale Vale, en este caso Eh, deberíamos poner Add Pues lo que queremos hacer es Añadirlo Vale Y en este caso Está mal Porque tiene que ser Eh Un poquito más Hacia la derecha Que creo que es Cero con cinco A ver Mmm Luego pasa el archivo designer Si, todo esto lo podéis tener Eh, no pasa nada Pues no estoy haciendo nada Que digas Hostia Entonces Podéis partir incluso de aquí Para toquetear Y vosotros ver Mmm A ver 3,2 Que son muy grandes Vale Y aquí Me estaba dando loco Este de aquí No Este de aquí Tiene que ser Eh 0,2 No 0,1 Perdón No, 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 no Porque no Lo otro que les interesa Es la posición Perdona Me he vuelto loco Entonces El offset No Este offset no Aunque sí Como es un pelín de rando Para que no estén todos Justo Ves que tiene aquí Una hacia la izquierda Hacia la derecha Entonces A mi me gusta meterlo O sea No tanto Pero Ligeros La posición Random Vale Pero yo quiero poner El offset Primero Sería 0,02 Vale Y esto sería igual 0,02 Vale Igual No 0,025 No Ah Es que es 0,025 Vale Entonces Lo que tenemos que hacer ahora Es Quitar Vale Aquí se me da un pico De De que hay un blanco puro Por ahí Que es esto De aquí Ahí Para que salga el piquito ese Y lo que hacemos es Sustraer Y quitamos Todos los que No tengan nada que ver Ni con esta Ni con esta Es decir Esta suma de aquí Entonces Este Más este Bueno Realmente sería este Más este Porque esta es la Horizontal Y esta es la vertical Y aquí lo que hacemos es Invertimos Perdón Ahí está Voy a poner aquí abajo Para que se vea Es con Es con Y ¿Verdad? Vale Y luego Para que El height O conja Todo el rango Tenéis que poner Auto Auto Level Lo que voy a hacer es Pulsearte todo Hasta que De blanco a negro Porque si no Voy a estar trabajando Igual A un gris A un blanco Pero que no llega Al cien por cien De esta manera Os acordáis De que llega Hasta el fondo Exporto Y lo vemos Vale Entonces lo bueno Es que esto Podemos Realmente Tilearlo más Todo lo que queramos Vale Si veis Por ejemplo Cuando Vais preparando La escena Por ejemplo A mi me gustaría Que estos spikes Fueran un pelín Más Exagerados Que salieran Más Pues Realmente Lo que tengo Que poner Es aquí El blend Este Se Hay que subirlo Y ahí Esto ya es ir Tocando poco a poco Para ir definiendo Más el material Para que sea mejor Por ella Vale Vale Supongamos Que ya estaría Acabado Vale Porque Bueno Que no tengo tiempo Pero bueno Vale Hasta aquí Todo bien Vale A ver Si hay algún detalle Para que podamos Añadir más Podemos hacer Por ejemplo Esto Que no sean Todos iguales Sino que haya Un patrón Que sea diferente Pero bueno Eso ya lo podemos ver Vale Algún detallito más Que queréis Que añada Porque he visto Esto De que pongamos Por ejemplo Hacer Como estos patrones Que sean Uno si uno no Uno si uno no Que realmente Es muy fácil Es coger lo que tenemos Aquí ya hecho Y simplemente Aquí Y decimos Que uno si Y uno no O sea Que en vez de Pattern Input Number En vez de crear Esto Podemos crear Un square Dos Que simplemente Sea Yo que se Esto de aquí O sea Que nos quedemos Con todos Estos Pero Los hagamos Más pequeños Que es todo Esto Vale Este sería Uno Y esto Sería Vale El segundo Vale Dos patrones De random By number Va a estar resolvido Va a estar resolvido No os preocupéis A ver Entonces lo que vamos a hacer ahora Va a ser cambiar esto de aquí Entonces vamos a empezar Por aquí abajo De hecho Incluso este Lo podría estar rotando Y lo dejamos como este Vale Entonces este Vamos a poner Los Este 0.85 0.75 0.65 Y este Más grande Y rotado Vale Y lo que no queremos Son esto Lo que no queremos es Esto de aquí ¿Verdad? Esto de aquí No lo queremos Vale Ya está Y ahí ya tendríamos otro Y con esto Se puede hacer un montón ¿Sabes? De hecho, por ejemplo Se puede esculpir otro Se puede crear, por ejemplo Aquí este hombre En uno de estos Creo que es No, eran este ¿Ves? Se puede esculpir En ZBrush Vienes Creas el alfa Y lo metes ahí Que va a ser tu height Y lo pones en una de las tiles Y realmente Es que es muy simple O sea Todo esto Es como Eso es como Otro nivel En el que empiezas a ver Ya hasta las alturas Pero ya está Realmente Luego cuando los ves Ya es demasiado Es muy sencillito Entonces no os preocupéis También digo Yo esto estaba haciendo Un montonazo De asaño He hecho un montón Por tiempo libre Además es que me gusta mucho Como funciona Lo de los nodos Vale Ahora Simplemente Podemos hacer Por ejemplo Lo de los metálicos O sea Realmente lo que yo partiría Ahora serían metálicos Una vez que ya tenemos eso Por ejemplo Metálicos Tenemos Lo que serían Los spikes Que sería Esto de aquí Entonces lo que tenemos que hacer Sería Un blend En el que quijemos Esto de aquí Esto de aquí Y lo multiplicamos Porque nosotros queremos Esto de aquí Y esto de ahí Va a ser Con un levels Porque queremos que todo sea Metálico Ahí Iría ahí Para esto Y ahí va Vale ¿Qué pasa? Es metálico Pero los metálicos El 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 base color Deberían ser Claritos Lo que hacemos es un blend De Esto de aquí Vale Vale Esto es simplemente Para yo diferenciarlo Vale Micro detalles A los micro detalles Lo metemos directamente En el normal No tiene mucho sentido A mi gusto Meter detalles De madera De vetas Directamente ahí Entonces De aquí Simplemente Se puede partir De los típicos Vale Que sería El de Las directionals Que bueno Yo lo suelo cambiar Cambiarle si queréis La random seed Cambiánsela ¿Vale? Para que si no Si no siempre va a ser el mismo Entonces lo que tenemos que hacer ahora Es Que antes no me ha salido Que es Blendear por Esto de aquí No Claro Blendeamos Esto por ejemplo En una dirección Y luego Blendeamos La misma Por ejemplo Da igual No se va a ver En otra dirección Entonces esta sería Ahí Ahí Con esta máscara Al revés Que va a ser Multiplicar Va a quedar otra A ver Este Y luego Esta En la otra Que sería Otro blend Esta Y esto Y este sería Nuestro primer Detalle Vamos a decirlo ¿Vale? Que esto lo voy a poner Lo voy a sacar por allá Que tenéis El hate De normal Pero Luego tenéis este Había otro Creo No Este ¿Vale? Y luego esto lo Blendeáis Porque si no Es muy Es muy bestia De hecho De hecho De hecho a esto Tengo que quitarle Las spikes Que sería Esto de aquí Vale Esto voy a poner por aquí Porque lo voy a utilizar bastante Estas máscaras Y se sustraen ¿Vale? Esto podemos tirarlo un pelín más ¿Vale? Y a mi luego Si que me gusta Por ejemplo Hacer Para romperlo Para que no salga así Se puede hacer Con un slope Que lo que va a hacer Es Girarte gradualmente O sea Como torcértelo un poco Y pones el slope Que el slope Lo ideal sería Que fuese Un mapa Que no se vea muy contrastado ¿Vale? Entonces Sube los samples Le voy a bajar la intensidad Al resto Esto no vale Esto se hace con el pelín Ahora lo acabo de recordar El pelín no va a salir muy bien No es que no era este Estoy jugando con el pelín Direction guard Eso es Y este va Ahí No Este tiene que ir Aquí delante Porque así afecta Este también Ahí Entonces Nos da una pequeña variación Como esta ¿Sabes? A las betas Porque al final Luego Esos pequeñitos detalles Como hemos dicho antes Son los que le da Gracia ¿Vale? Este normal es mi basta De hecho No se si es mejor invertirlo No se yo No lo podemos dejarlo Porque va a ser el mapa igual Lo que podemos hacer Igual Es Lo que podemos hacer Un contrast O sea Un levels Para que no Este En todos lados Lo que podemos hacer Vale Y luego podemos hacer Para que la madera En esta zona de aquí Estuviera Estuviera un agujerillo Por así decirlo ¿Sabéis? Que sería Justo Esta máscara de aquí Podemos hacerle Un Un Blue Perdón Esto Vale Aquí es demasiado Lo que hacemos Es el Edge Detect Para que no nos coja Esto Y esto lo vamos a blurear Ah no Espera Si esto Lo bajo la intensidad Lo voy a hacer más chiquitito Eso es Vale Y de esto De todos modos Esto tengo que hacer un blue Embasto Y esto lo multiplico Vale Y esto lo que vamos a hacer es Más chiquitito Eso es Vale Cortamos Vale si vais teniendo dudas y cosas Me lo vais diciendo Vale Que esto al final Parece que estoy haciendo yo el material Tal cual Vale Luego a ver Luego se pueden añadir cosas como Añadir máscaras alrededor Para que sea simplemente O sea Máscara solo por esta zona O máscara solo en esta zona Con una mancha grande Y que aparezca O sea realmente Esto es un poco Como lo del texturizado Del otro día Vale Y luego Vamos a empezar a coger Un pelín más de velocidad Vale Y os explico algunas cosillas Ahora estoy en busca de conceptos Si no haces bien O sea porque realmente Todo esto ya lo sabéis hacer O sea realmente Simplemente pues Truquillos y cosas de esas Vale Esto podemos añadirle como Dirección Y esto Como Pike O sea pero Lo ideal es eso Que las cosas se vayan Eh Juntando O sea que Tenga sentido Que el metal Este junto ahí Y que toda esta zona Sea más oscura Porque se ha oxidado Vale Vale Aquí tengo el height Y aquí tengo el normal Vale No he usado Pues tío Si te mola el rollo Este de A mi es que me gusta Por el rollo De los puzzles Porque para mi En mi cabeza Esto es como si fuese un puzzle Entonces me mola Mazo por eso Vale Eh Luego hay unos generadores Por aquí también Tenéis generadores Que son estos Los típicos Sabéis Que bueno Realmente Los podéis utilizar A ver Esto no lo probo Ah os digo Como sacar El curvatura Tenéis estos Tenéis varios Vale Entonces Yo voy a sacarlo De Este Se saca del normal Vale Este es el lado Ahí A ver O sea y aquí realmente Lo que sacamos son máscaras Pero en este caso No va No va a funcionar mucho Pero bueno No importa Luego creo que hay otras Como El Drip ¿Sabes? Dripping rest Y realmente lo que tenéis que hacer Simplemente es Colocar Los mapas Donde toca Y ya está Son muy sencillitos Curvatura La curvatura El lado El lado Y la posición Pero esta posición No sé si me va a No me va a servir Me va a ir Me va a ir Claro porque tenemos que coger La posición De un De un mapa No va a ser Ya estoy No a ver Esta realmente Realmente esta Ordenadillo Casi Pero Pero esta O sea Realmente esta Ahí De un De un mapa O sea De momento no es un caos Pero bueno De aquí Sacaríamos el Esto del normal Pero bueno Porque no vamos a Sacarlo No es lo que quería deciros Vale ¿Qué más? Tenemos Seguimos Podemos reutilizar Este de aquí Para Todos estos de aquí Todas las máscaras estas Sabéis que realmente es Esto de aquí Pero es invertido El caso es Que como no hice Lo de Separarlos Por elementos Aunque puedo 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 Que todos estos de aquí Sigan cogiendo esta dirección Porque tengo que cambiarla Sería lo suyo Entonces para eso Necesitaría Invertir esta máscara Vale Entonces Ya tendríamos Todo esto Podríamos Voy a coger Esto que es Slope Vale Voy a hacer este Estoy pensando Y aquí lo transformo No A lo mejor va a ser Que Cojamos otro De estos A ver Perdón Ah Aplicamos Porque quiero hacer este Realmente va a ser lo mismo Esto de aquí Aunque este Tile No es que este No va a ser así Porque tenemos que coger el tile este y duplicarlo con un patrón nuevo, que ahora os diré cuál que va a ser este este para las verticales con esta máscara por ahora el material es más loco que el hizo Gonzalo, ¿en serio? no sé yo no sé quién es Gonzalo entonces este de aquí sería la máscara porque cogemos esto de aquí pero sin embargo esta máscara no queremos esta no queremos esta, ¿por qué? porque queremos esta justo pero solo esta lateral entonces sería en vez de tilear este patrón lo que tileamos es una hace una más teclanización encima de la arena con piedrecitas ¡ah! ¡qué guay! qué guay, qué guay la arena es muy sencillita de hacer también está muy guay si consigues los efectos esos de onda está muy guay entonces cogemos este lo escalamos un pelín lo rotamos 45 voy a escalar un pelín más y lo que queremos posicionarlo es ahí en la esquina sí, a 0.45 0.45 no ah, 0.5, perdón 0.45 ¿vale? no, pero este no es el... no, este me he equivocado solo es el 1 ¿vale? entonces ya tenemos estos dos entonces este tenemos que tilearlo exactamente igual de esta manera ya tendríamos este patrón ¡ah! ¡coño! pero en este caso solo uno ¿vale? y en vez de ponerlo así lo voy a multiplicar con un... esto ahora lo digo por qué porque puedo crear una máscara a partir de un... de un blanco y negro entonces le pongo este con un gris por ejemplo para ser... que sea fácil de identificar pongo aquí máximo por ejemplo ya tengo esta que se repite eso es perdón queda el micro entonces esto de aquí lo voy a bajar luego creo que si con... había una manera de poner un... eh había una manera de poner un pivotito de estos pero no me... no me estás dejando ah, no me estás dejando no me acuerdo pero es que lo pusieron hace... cuando yo empecé no estaba se hacía con un... se hacía con un level a ver a ver madre mía vale, a ver antes se hacía con un level que realmente ocupaba muy poquito y se ponía ahí vale para ordenar esto pero ahora están los nodos estos que no consigo poner pero bueno para que lo sepáis que antes hacía así vale, entonces ya tengo esto entonces esta máscara realmente no nos sirve cogemos esta de aquí que va a ser la master y ponemos un histogram range entonces lo que nosotros... no un six creo que era entonces lo que nosotros hacemos es elegir la posición no, era el range perdón y elegimos la posición que queremos no, era así no, 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 no era uno de estos ¿cuál era? screen... ah, el select perdón entonces de aquí elegimos el que queremos los contrastamos y elegimos tenemos este y este entonces de esta manera este se va a blendear con los de arriba alt doble click hostia, sí oh, perfecto hostia vinagro oh, te quiero vale, esto no está conmuntando ya está al doble click eso vale, vale, vale ¿y qué más? tenemos este y tenemos esta máscara que esto es justo no va a ser va a ser este de aquí hacia arriba vale y luego hacemos otro blend que es en vez de esta máscara la otra con este de aquí arriba y ahí tenemos este patrón por así decirlo ¿sabéis? a ver lo ideal sería que todo esto cuando hagáis este que no sé no sé muy bien cómo ha salido pero con el float fill puedes asignar valores a este y con el directional directional warp puedes seleccionar y romperlo muchísimo más o sea, esto está mal no estaría guay porque no lo rompes lo suficiente porque cada madera tiene un tileado diferente por así decirlo ¿sabéis? pero bueno me doy con satisfecho con que lo hayas entendido entonces le hago un blend no, este no es y este es esto es cinco realmente puedo fusionarlo con esto mejor vamos a fusionarlo con este porque como realmente los dos son de maderas van a estar a la misma altura y este entonces tenemos que ver que estas maderas de aquí son muy vastas con respecto a las otras entonces simplemente pues le bajamos la intensidad y ya está vale, el problema es estos de aquí por ejemplo que justo es el piquito del medio a ver le hago un repaso vale acabo este de aquí y le doy el repaso vale entonces para luego enmascarar estos de aquí abajo voy a poner esto frame esto lo hago por aquí vale, a ver hemos hecho el patrón este con squares y hemos ido sustrayendo todo vale y para hacer esto de aquí simplemente hemos cogido este lo hemos contrastado y lo hemos sustraído vale lo hemos bajado un poco o sea lo hemos multiplicado y luego para hacer esto es de aquí que yo lo habría puesto en el normal pero podemos ponerlo aquí si queréis vale entonces de esta manera obtenemos este el tileado tiene dos patrones diferentes porque le he puesto un input de dos y el otro es exactamente igual simplemente he cambiado las shapes vale luego aquí las stripes pues simplemente eran un tile que lo he girado y ya está realmente no tiene mucho más lo he blureado y lo he quitado y luego ya simplemente lo he añadido vale tiene un auto levels para que todo esto me lo haga bien al final y un pequeño blur los spikes pues son estas de aquí que debería rotarlas un pelín entonces en rotation podemos rotation random le ponemos un poco para que haya un pequeño un pequeño a ver no me está cogiendo patrón cada posición ah porque es esta perdón podemos hacerle un posición random igual que no se lo he puesto antes y poca cosa más luego para la dirección he cogido lo mismo que simplemente he enmascarado una y luego he enmascarado la otra con esta desde aquí lo he sacado y esto igual simplemente pues he sacado del spike lo he hecho una máscara con el blur para sacar esto y simplemente luego lo he aplicado y ya está y luego la voz pues nada dirección aquí para cada una y luego para esto lo que vamos a hacer es decirle oye esto de aquí que es el patrón chiquitito este y este no esto no lo he hecho bien porque claro me estás cogiendo con el tileado entonces tengo que hacer uno solo para los chiquititos es decir solo para este y solo para este debería ser exactamente igual vale y en este caso lo que tengo que hacer es decirle vale de aquí me haces todo esto menos esto de aquí entonces lo que puedo hacer es otro blend que esta va a ser la máscara y este va a ser el patrón y ya estaría vale exportarlo gracias a las luces estoy pensando a no ver y ahí estaría es muy vasto la madera pero bueno vale vale y ahora para las maderas para el rafnes podéis utilizar simplemente utilizamos los metales porque los metales tienen un rafnes diferente suelen ser más más claritos o sea en este caso más oscuros por el otro modo vale lo podemos hacer igual se ha podido duplicar esto de hecho este y este fuera este no este blend grayscale y este también vale entonces el metal debería brillar más vale y la madera no tanto y luego para las maderas ya que tenemos estos de aquí podemos utilizarlos que sería el blend de esto de aquí que sería esta madera más esta madera esto de aquí vale lo malo es que esta tiene el contraste realmente es este contraste sería al final vale vale sí sería esto ahí y este ahí este ahí este aquí a ver a ver a ver que me estoy jugando tenemos este y este vale este es el blend uno y este es el dos entonces realmente este va aquí este va aquí aquí que me falta vale es que este no debería ir aquí ahí coño vale ahora ya está entonces el que hay que sacar es este ahora vale así un poco lioso pero bueno pero bueno no perdonado y ahora este lo puedo blendear con este mismo por ejemplo en overlay sin embargo este spike lo voy a poner al final porque va a ser mucho más fácil si lo ponemos ahí entonces es este material aquí este ahí delante y este como base y después sería este de ahí este aquí y este como base vale invertido o sea este aquí y este ahí no 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 este no lo necesito coño eso es ya está a este sí que le voy a hacer un un level gracias porque no me interesa que sea tan brillante vale a ver a ver que tal vale, me parece que la madera sigue brillando un montón ah, porque no tiene el mapa bien voy a abrir un huevo como brillas tanto, hijo vale, ya ahora no brillas una mierda vale y luego realmente el otro paso va a ser muy sencillo porque es aplicar a la zona del color que es utilizando prácticamente lo mismo que lo voy a dejar por aquí el color donde estás este es vale que va a estar dejando por aquí que nuestro color a mí me gusta partir de de esto este con un gradient puedes hacerlo de aquí coges este no sé si es así padre no el otro no, el me basta vale vale Le limitas ¿El qué? Vale, ya luego con el lado este Déjame pillarte Vale, esto es lo que le gusta Buenas carras Y esto luego al final Lo que dijo Iván el otro día Del cavity No, cavity no, el curvador Desde el normal Vale, que estén nosotras no bien Puedo intentar Ahí Y le puedo subir ahora La zona de De esta cosa que teníamos Las máscaras Que tenía esta Puedo utilizarla Esta Puedo coger el mismo Más oscuro Vale, igual esta máscara Me gustaría ampliarla un pelín Más oscuro MencFest Más oscuro Y más o menos Más oscuro Hijo Más oscuro Más oscuro Más oscuro vale se ha pirado tío ha venido a echar bomba de humo vale entonces esto sería wood metal vale creo otro vale y ahora podemos incluso ponerme por encima alguna variación a esto aquí un blend podemos hacer una pequeña variación de no voy a coger algún otro directional igual aunque esto va a ser muy vasto voy a coger mejor uno de estos estos y esto con un level esto va a ser demasiado este no me convence ah no pero es que me lo va a hacer en todos vale este utilizaría los los mapas igual mmm que panapata no 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 mentira pues ya lo tengo montado para eso me he echado más de humo si si eh no se ha cortado un pelo se viene deja el regalo y se va a ver esta madera no es la mejor madera del mundo como podéis observar va a ser otra pequeña variación esta puede estar interesante a ver vale vale todo igual hay que conseguir primero las manchitas claro pero esto tiene que ser en función de de esto de aquí pues eso no nos vale no nos está valiendo los las direcciones porque se está eh esta por lo menos nos vale algo más pero esta no porque como es lineal esta no nos puede valer ¿sabéis por qué? mira esto no queda bien te abro algunos eh que más tengo no sé yo si esto va a quedar bien pues no soy muy fan de de todos estos porque es lo que porque es lo que digo se nota demasiado a mi gusto cuando pasa de un material a otro tan guays pero se notan demasiado y a mi no te creas que me suele gustar mucho eso bueno vale vale lo que no me acaba de convencer al final van a ser las las mierdas estas porque no he cargado esto vale vale voy a hacerlas un poco más oscuras aunque esto no es realmente correcto porque el metálico debería ser blanco negro si que es verdad que si hay suciedad por encima no pero este no este no es este ya sería negro hello máximo como te ha ido vale y entonces este también hay que cambiar un poco este no es este es el metalico ¿Quieres verlo? Muy fácil, básico En dos horas y medio No es malo, creo Es muy... Bueno, puedes mejorar mucho Hay muchos errores como este Y todo eso Es muy rápido Vale, y ahora Es que se va a petar, pero... Se va a petar, pero bueno Este es en el de esfera Realmente lo que tienes que hacer es lo mismo Tilearlo unas cuantas veces Me quedas muy bien Y después, luego pues... Para... Para lo que es el render Hay muchas personas que dan unos truquillos Entonces, vamos a suponer que ya estaría así Podemos ir dejándolo por aquí Vale La renta Twitch Vale Entonces, cuando yo renderizo ¿Vale? Lo que os recomiendo es... Tener... Buscad una cherry que os mole ¿Sabes? Que os de un rollo, por ejemplo Este da un rollo bastante chulo Este mola un montón ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es... Jugar con... Si... Esto me gusta por ejemplo a mí Aquí te metes en el color Wii Que dije el otro día Y dices, vale Y juegas con la... Con la triada Es decir, si tu color predomina este En este caso va a ser algo así Tirar por un azul Es lo más lógico Entonces... De aquí siempre puedo poner Eh... Una dirección... A ver... A mí me gusta ponerlo así Cojo esta Que venga de ahí Vale Que sea la que va a dar el colorcillo En este caso Lo podéis tintar un pelín de color Que yo no recomendaría tintarlo Porque es mejor dejarlo en blanco Porque si no El color que hayas metido Se va a joder Duplico Lo pongo Hacia allá Que en este caso va a ser el azul Vale Y luego este Deberíamos... Intentar evitar este tipo de sombras Son muy duras Vale Y luego este Deberíamos... Intentar evitar este tipo de sombras Vale Vale Y aquí no me gusta que haga la sombra Pero bueno Podéis metérselo para que... Quede bastante mejor Porque si no te va a quedar muy planito Vale Voy a seguir bajando Vale Eh... Luego podéis jugar con los filtros de la cámara Que están guays Otro Yo por ejemplo lo suelo poner en... En este creo que era Le incremento esto Perdón Normal... No, era este Este lo reseteo No... ¿En serio? ¿Ya se ha petado? No... No me jodas, tío ¿Se ha petado? ¿Cómo va? No... No... ¿Cómo va? ¿Se va? ¿Se va viendo? No, ¿verdad? Se te escucha, vale Voy a bajar la tesolación A ver si así... Por lo menos... Reacciona algo Vale, no... Si lo estoy... Escucha... Escucha... Hasta yo lo estoy escuchando A ver... Nooo... ¿Por qué me haces esto? Espérate que estoy guardando todo Vale... Estoy escuchando como el ordenador... Está a tope, tú... Sí, sí, sí... Lo sé, máximo... Lo sé, lo sé... 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 Vale... Voy a cerrar designer, ¿vale? Vale... A ver... A ver... A ver ahora... Vale... A ver ahora... Vale... Ay... Mi ordenador... Pobre... Chico... Voy a abrir... Voy a abrir... Eh... Un link de donaciones, ¿vale? Si queréis... Donar algo para un ordenador... ¿Qué necesitarías realmente? Eh... Tarjeta gráfica... Bueno... Os voy a dejar... Os voy a dejar... Os voy a dejar una screenshot, ¿vale? De cómo se va viendo... Para que por lo menos veáis... Vale... Ahora no lo estaréis viendo, ¿verdad? Se escucha... Vale... Escuchadme... No pasa nada... Meteros en el Discord... Os voy a pasar una foto... De lo que estoy viendo... ¿Vale? Porque si no... Va a explotar el ordenador... O sea... Me va a estar lento hasta a mí... Imaginaos... Vale... Esto es lo que yo veo... Lo paso por Working Proves... Un ordenador malo para streamear y capturar la imagen del bueno... ¡Hostia, tú! No... No tengo nada... No tengo nada... Tengo una basurilla... O sea... Solo tengo uno... Entonces... Bueno... Vale... Como va... Como va... Como va el streaming... Veo a ver como va... O sea... Me escucháis... Pero no lo veis... O sea... ¡No! Ha quedado ahí... Mi cara... ¡Ojo! Me veo... Me veo moverme... Pero no... Vale... A ver... Eh... Se están cayendo... Me está diciendo que se están cayendo... Sí... Madre... Madre mía... Qué... Qué... Bueno... Meteros en el Discord... Vale... En el Discord está... Y... Voy a probar a... Hacer lo del otro... Lo del plano... Para que también lo veáis ahí... Eh... Entonces... Eh... Vale... La esfera ya está... Y ahora el plano... El plano es este... Y lo tiraría... Madre mía... Va a petar... Va a petar todo, chicos... Va a petar... Va a petar... Vale... Y estas luces no valen igual... Vale... Como... Como lo vais viendo... Se ve... No se ve... Se han declarado hasta como... 2000k... Buenas... ¿Lo veis? No se ve... ¿Verdad? Muy bien... ¿Lo veis? No se ve... ¿Verdad? Vale, ya se que pedirle a los reyes magos. Me sorprende que haya 10 personas viendo un streaming lageado. Me sorprende un montón. Cuando se ve, se ve guay. Gracias. A ver, yo voy a seguir haciendo el streaming como normal, ¿vale? Porque tampoco queda demasiado y así no os molesto del todo. Ah, fuck, no he duplicado la cámara. Vale, ¿cómo vais? Sí, luego lo subo todo, no os preocupéis. Espero que todo se vea bien. Y si no, bueno, os hago screenshot y ya está. Pero se cae al rato, ya. Vale. Vale, este es el otro. A ver, habría que mejorarlos un poco porque habría que tocarlos y meterlo en Photoshop y tal. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Que no te queda la memoria. Voy. Voy, 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 voy. A ver, fuera todo esto. No pasa nada. Lo malo es, o sea, lo malo es cuando tengo que renderizar. Cuando tengo que renderizar es lo peor. Eh, parece que va mejor. No. Bueno. Voy metiendo fotos de... A ver, voy a quitar esto también. Dios, es que no sé qué hacer. Tengo que comprar, tengo que comprar. Fuck. Vale. O sea, realmente ya no hay nada. Está utilizando el 60%. O sea, realmente... Ah, mira. No, es el OBS que está petado. Porque me está utilizando de GPU un 97% solo el OBS. 96, 97, 98. Baja, 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 baja. Bueno, chicos. Eh, voy a cortar luego el directo por aquí, ¿vale? O sea, lo de YouTube. Espero que por lo menos lo haya servido y... y tal. Decidme... Como lo véis por... Por esto. La cara sí estoy... Jejeje. Jejeje. Deja un amor, por favor. Vale, vale. Vale, gracias, chicos. Gracias por vuestro apoyo por lo menos. Ehhh... La verdad es que me alegra un montón. Pero bueno. Que pena. Ehhh... Bueno, chicos. por los